Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada, te quiero ver en el día y otra vez mañana. Caminando por la ciudad, pensando en ti, corazones desamparados causan tanto sufrir. Porque las noches son frías, largas y secas hasta el amanecer. Mil veces escribo tu nombre, ¿qué más puedo hacer? Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada. Te quiero ver en el día y otra vez mañana. De bar en bar en donde me encuentran, tomando por ti. En un rincón cantando tu canción de días cuando éramos felices. Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada. Te quiero ver en el día y otra vez mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada. Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada. Te quiero ver hoy en la madrugada. Te quiero ver hoy en la madrugada. Te quiero ver hoy en la madrugada. ¡Gracias!